1, 2, 3 1, 2, 3 Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes te seguro te va a matar 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa' atrás Aunque me mueva ahora María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 I search for a sexual place to hide As she conquers all my emotions Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes te seguro te va a matar 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María Un pasito pa'lante María Un pasito pa'lante Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 1, 2, 3 Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres Así es María, blanca como el día Pero esperemos si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me muera ahora María, María, ahora me quema Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Aunque me muera ahora María, María, ahora me quema Un, dos, tres, un pasito pa'lante María María, un, dos, tres, un pasito pa'lante